Tina Turner era una reconocida cantante, compositora y actriz estadounidense de origen suizo. Nació el 26 de noviembre de 1939 en Newt Bush, Tennessee, Estados Unidos. Era conocida por su poderosa voz, su energético estilo de interpretación y su gran presencia en el escenario. Se hizo famosa en la década de 1960 como parte del dúo musical Aiki Tina Turner, junto a su entonces esposo Ike Turner. Juntos, lanzaron varios éxitos, como River Deep, Mountain High y Proud Mary. Sin embargo, después de su divorcio de Ike Turner en la década de 1970, Tina comenzó su carrera en solitario y logró aún más éxito. En los años siguientes, Tina Turner alcanzó el estrellato internacional con álbumes como Private Dancer, 1984, y canciones como What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero, y The Best. Su estilo musical fusiona el rock, el soul, el pop y el R&B, y su voz única y poderosa la ha convertido en una de las artistas más influyentes y exitosas de todos los tiempos. Además de su carrera musical, Tina Turner también ha incursionado en el cine y la televisión, apareciendo en películas como Tommy, 1975, y Mad Max Beyond Thunderdome, 1985. En reconocimiento a su contribución a la música, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991. A lo largo de su carrera, Tina Turner ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonada con numerosos premios, incluyendo varios premios Grammy. Su impacto en la música y su voz única y su voz única y su voz única y su voz única.